Y se me ablan los ojos, el hecho de como dijo Eugenio Derbez, fue literalmente un ciclo que estoy cerrando y que empecé hace tantos años y justamente hablando de él, hay que hablar sobre las reacciones que nos emocionaron mucho porque la familia Derbez no pudo estar con él luego de que Koda ganara el Oscar como mejor película. La reacción de Alexandra Rosaldo fue muy emotiva, ella publicó un mensaje diciendo que parte de su corazón estaba roto y no pudo asistir porque estaba trabajando en Puebla, asuntos laborales. Así es, tenía el concierto de los 90 Pop Tour. Concierto tenía, pero ella y Aitana celebraron por todo lo alto y hay que felicitarlos por partida doble porque hoy justamente la pareja está cumpliendo aniversario, así que fuerte aplauso para Eugenio Derbez que nos ha llevado tan en alto, la verdad. Hizo el papel del profesor de música y celebró el triunfo por todo lo alto. Sí, por supuesto tenía que poner ¡Viva México! ¡Eso! Porque de verdad es que obviamente que Eugenio Derbez tiene una carrera de muchísimos años, pero cuando dio el paso de ser valiente para ir a Hollywood, ¡guau! Gracias. 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 Gracias.